Ollentes de la Hora de la Verdad. La pandemia ha dado lugar en Madrid a la antipandemia. Todos quieren estar en la calle, especialmente los más jóvenes, y la capital de España se ha llenado de automóviles. ¿Cómo se descongestiona el tránsito en un sitio que tiene calles y carreteras solo para un 25% del tráfico rodado que existe? Aparentemente con bicicletas y monopatines motorizados, pero eso depende del clima, de la cultura, del trazado de las calles y de la geografía. Roma como Madrid son ciudades con siete colinas. Ahí es muy difícil andar en bicicleta o en monopatines. Roma es la ciudad de las motocicletas, no de las bicicletas. Y ya sabemos el costo de vidas humanas y de huesos o rotos que eso conlleva. La única forma de conjurar el exceso de personas y autos es mejorando el servicio de transporte público. Madrid funciona bastante bien, pero hay que multiplicarlo para que sea realmente eficaz. Siempre que se piensa en bicicletas y monopatines motorizados, se piensa en el norte de Europa. Y viene a la mente el ejecutivo danés que va a su trabajo en Copenhague en bicicleta. Y eso está muy bien, pero hay que saber que ese ejecutivo danés tiene a su favor una honda cultura de tránsito ordenado y respeto a las normas. Y no sucede lo que ocurre en Colombia, donde en el último año han matado 249 ciclistas. En Miami las ciclovías no funcionan. ¿Acaso porque hay un número imponente de hispanos? Tal vez, pero no solo por eso. No funciona porque el automóvil es la forma vital de transporte y porque el clima no se presta. Es demasiada la humedad y es excesivo el calor. El ejecutivo miamense y el obrero corriente prefieren llegar a su trabajo en un auto con aire acondicionado antes que en otra forma de transporte. El ejecutivo irá en su BMW o en su Maserati y el obrero en su Ford o en su Chevrolet. Pero para ellos, la bicicleta o el monopatín no son opciones. Les habló Carlos Alberto Montaner.